Bienvenido a Gema Óptica. Gracias. Busca algo en especial. Sí, gracias. Estoy buscando unos lentes. Bueno, pues aquí tenemos muchos. Sí, es lo que veo, pero busco algo, pues, distinto. Ok, ok, mira. Tengo estos. Mira, estos son modelos nuevos. A ver. ¿Esto es legal? Dependiendo el círculo en donde lo uses. Querías algo distinto, ¿no? Las chavas. Ah, pues sí, se ven bien. ¿Y estos? Ah, caray. Oye, estos me dicen lo que la gente... Está pensando. Está pensando. Exacto. Te muestra la realidad como es. Oiga, qué mala onda. Prueba estos. Oiga, oiga. Sí. Con estos se ve todo en caricatura. Aparecen subtítulos cuando hablan. Todos son animales. No se ve el color rojo. No se ve el color rojo. Todas las personas tienen mi cara. Se ven fantasmas. Se ve todo en blanco y negro. Mi amigo imaginario está aquí. Se ve el pasado. ¿Y bien? ¿Alguno te gustó? Sí, hay varios y todos me gustan, pero... No sé, nunca he sido bueno tomando decisiones. Ya veo. Sí, y además en este punto de mi vida pocas cosas me sorprenden. Te voy a mostrar unos que casi nadie ha tenido. Estos son los Mission Pro. ¿Como los Vision Pro? Algo así. Póntelos. Ok. Revisa tu celular. Oye, ya es bien tarde. Yo en media hora tengo una junta. ¿Cómo supieron los lentes que tenía que revisar mi celular? Esos son los Mission Pro. Te dicen lo que tienes que hacer de acuerdo a tu misión de vida. Ok, ok. Prácticamente te dicen qué hacer. Con ellos jamás volveré a tomar decisiones. Exacto. Los Mission Pro te dicen lo que sigue en tu vida. Ok, pues me los llevo. ¿Te los llevas puestos? Claro que sí. Ok. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Sí... ¿en qué puedo ayudarte? Sí, necesito unos lentes, pero pues unos que se vean chidos.